Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Ambro, llamado Fantasy Merge Zoo Vamos a ver que tenemos por aquí, juego de momento en inglés Que puedo hacer para ayudar Vale, voy a sentar aquí la conversacióncilla Y dice que, como bien dice el título, juntamos aquí varias piezas, varias conchitas en este caso Nueva misión, obtén gemas Seguimos juntando De tres en tres Cuanto más avanceos, pues mejores son Vale, no sabía yo que nos dejaban juntar las que se encuentran alejadas Vale, dice que simplemente arrastremos esta, la otra ya viene sola Vale Y ahora que despejemos un cachote de terreno Vemos el arbolito Avanzamos gratis Me da ahí cinco del, no sé qué sabe, esos corazoncillos Ah, vale Y vemos que son, vienen siendo como gemas que nos permiten ir desbloqueando zonas Aunque las gemas sensibles, vemos que están aquí arriba a la derecha Veamos aquí las misiones a la izquierda de los materiales que tenemos que adquirir Avanzamos gratis Y parece que esto nos va dando materialcillos Vale, dale Otra vez Cofrecillo Algunos se pueden dar dos veces, otras veces una Nueva misión ¿Tú qué? Te podemos ir mandando a hacer algo, parece que de algún momento no Tenemos aquí estas tres Eh, y este Vale, podemos moverlo Esto, límpiamelo Así oscuro se ve feo Avanzamos gratis Vale, me da corazoncillos Vamos Dale aquí Otro cofrecito Abrir Reclamamos la misión Nuevo nivel 7 Vale, tenemos suficientes para desbloquear una nueva zona Yo creo que no le acabo de dar a desbloquear una nueva zona Sino que me haga la misión Pero la he desbloqueado de la solita Ahí juntamos más Y vemos los que Bueno, los materiales que nos dan en este caso Monedillas más que nada Quiero acabar de desbloquear aquí esta A ver si me dejan Vemos ahí, tenemos dos trabajadores solamente Se está llenando todo el terreno Cofrecillo, abrimos Vemos como se va esparciendo Si se llena el terreno imagino que ya no Eh, ¿qué haces? Yo quiero cambiar el ángulo de visión Ahora nos queda todo este terrenito por acá Luego, este no sé qué quiere Si queremos hacer, bueno, tartitas Necesitamos estos materiales Y nada, voy a ir juntando Esto no sé si podemos abrirlo Me da más conchitas por ahí Quédase también pendiente No sé si puede pasar Porque está todo esto ocupado Y más, eso sí que hago cosas ahí Reclamamos Siguiente No, es lo mejor es Tú no La conchita de estas Cuantas más juntemos Pues mejor Siguiente Tenemos que desbloquear aquí Un cacho de nubes Me faltan 10 todavía Aquí no me dejas claro hacerte nada Este podemos ir abriéndolo Aquí tenemos un cofre Vamos a ir abriéndolo también Voy a ver qué más podemos abrir Cuanto más llenemos yo creo que mejor Por lo que acabo de ver Cuanto más lleno esté todo este terreno Pues mucho mejor Así que vamos a intentar abrir lo máximo posible Úsame esto En el arbolito de momento no me dejan hacer nada Este No tengo cocos para poder completar esto Recipientes Y almacén Tú estás, me abres esto Quiero ver qué hay por aquí abajo Pues no me doy aquí Nada interesante Los cocos han de ser con estos de aquí Vale, de hecho ya nos dicen que juntemos uno Primeramente estos Y ahora estos para aquí Vale, así ya tenemos un coco Que era lo que nos pedían Y dice que creemos una tarta Sí, vayamos por aquí Pero necesitamos los materiales Vale, nos los dejan usar ya O no Ah vale, nos ha salido ya unos cuantos Estos se recogen Parece No sé Vale, nos están obligados a hacer todo Aquí ahora mismo Que me están molestando bastante Porque no me dejan moverme a mi aire Dice que me vamos aquí a la tartita Y vemos que nos da corazoncitos Blueprint Y cosas que vamos completando Reclamalo todo entonces Estas son cosas que vamos descubriendo Por aquí si queremos hacer dos Bueno, para los materiales necesitamos las piñas ¿Dónde estás? Bien Por acá Vale, algo que podemos reclamar Podemos desbloquear esto Así ya completamos esa misión Reclamamos Ok Otra misión nueva Ok A ver si me dejan ir a mi aire alguna vez Me molesta bastante Que no me lo permitan Más misiones Vas a recolectar Estas que bailan Son las que podemos ir recogiendo Lo que no sé es Por ejemplo Vemos aquí arriba una que no está bailando Vale, y no me van a dejar comprobarlo Quiero ver Por ejemplo Esta no está bailando Si podemos recogerla igualmente Vale Por ejemplo Aquí vemos una moneda Lo que podemos recoger Simplemente le pulsamos encima Bien Este parece que se puede hacer Pues créamelo Va a tardar un pelín Ahí lo vamos dejando Por aquí Más que hemos desbloqueado Más que recolectamos No, no quiero moverte Quiero que me muevas la pantalla Y quiero también que me vayas aquí Activando todo esto ¿Cómo andamos de energía? De momento de energía andamos sobrados Como dijimos Cuanto más se llene esto Yo creo que mejor Vale, nuevo nivel CT Tus recompensas Veamos cómo podríamos desbloquear Eso si tuviéramos los suficientes Corazoncillos De momento que se venga por aquí el amigo Ese próximamente Otra por acá Este me lo avanzas ya Cofrecillo Me abres el cofrecillo Eh Ya se está llenando bastante el terreno Ya no quedan Muchos espacios Tuque Es esta Recogemos Más corazoncillos Tenemos 35 Con lo cual Podemos desbloquear Nueva zona O no Ah, no Faltan 5 más Y ahora ya igual Sí que debería de ir juntando Porque sí Esto ya está lleno Ahora sí que nos queda Maravilla que juntar Vamos a ver ¿Cuáles nos recomiendan? Conchas de estas Pues primeramente Bueno Venimos por aquí No Vamos a irnos De la esquina No Este no me sirve Para aquí Cuantos más estén pegados Pues mejor Evidentemente Aquí hay dos apartados Pues habría que juntarlos Eh Tú Aquí Aquí tenemos Tres de estos Voy a ver si entonces Sí Juntamos aquí Todos los abandonados Estos Un pececito Si te meto por aquí Vale Podemos moverlo Lo que pasa es que Quiero ver si Al moverlo Nos consume energía O algo Vemos donde estaba La energía Ahí arriba 99 Podemos ponerlo Ahí vale No contaba yo con eso Nos dejan ponerlo Donde a nosotros Os dé la gana Ahí lo vemos ahí Cosa más rara Con lo cual Podremos juntar Todos los del mismo tipo Y luego fusionarlos No sé si Esto podemos hacer algo Ah mira Nos da cosas Vamos dándole ahí Y nos va tirando Cositas Se ha marchado uno Por acá Ahí le he dado Por ejemplo Le juntamos los peces Todos Vale No le ve mucho sentido Eso que podamos mover Todo el sitio Así no tiene Pierde bastante gracia El juego Lo tal sería Que no se pudieran juntar Para darle un poco más De dificultad Si no Así ya me contarás tú Bueno Vamos a ver Conchitas por aquí Movimos este por aquí Este otro Podemos fusionarlo también Con lo cual Vemos por ejemplo Hierbitas Vamos por aquí A una hierbita Vemos si tenemos otra hierbita más Tenemos aquí unas cuantas más ¿Se pueden cambiar de posición? Se pueden cambiar de posición también Pues nada Vamos juntando Todas las hierbitas No sé si queda alguna Por ahí pendiente No Pues nada Juntamos entonces Bonus Por haber sumergido varias Al mismo tiempo De estas De estas parece que No tenemos ya ninguna No sé que es este colgante de aquí Le voy a dar No me deja cogerlo Vale Pasamos a los peces Pececitos Igual debería de primero Centrarme en los que no tienen La conchita esta Solamente hay Estos tres Pues nada Ahí ponemos estos tres Ahí mandamos otro Ahora Mandamos estos por aquí ¿Cuántos peces quedan? Queda este solamente Así que ya Los juntamos aquí todos Misión completada Ya vemos que Ya ha salido la concha esta Vale Estoy yendo bastante a mi aire Tenemos 35 de corazoncillos Así que nada Este yo lo voy a meter para aquí Ah mira Ya se pueden fusionar los tres Vale Ahí hay que hacer dos De momento no da Tú sal del medio Al menos no estorbes Y ahora Siguiente Conchitas de estas Sin la coronita Mira Tenemos aquí una Por acá Tenemos otra Esto ya conmigo Más tú Por aquí Y quedas ya solamente Esta otra Ahí los juntamos Luego pasamos también A los pequeñines Vamos a ponerlos igual que antes Aquí todos juntos Quedan aún unas cuantas Vemos por acá Y ahora sí Juntamos todas Han quedado dos aquí aparte No ha dado para más Y luego quiero también ver Para que son De estos solamente tenemos morados Tenemos esos dos Aquí está el tercero Vale Pues esto por aquí A ver que crea esto Una gema Interesante Y a ver estos otros Amarillos Verá Los amarillos Podemos juntar aquí Unos cuantos más Hasta ahí Moneditas Vale Pasamos ahora A las conchitas Estas Bueno Ya más normales Vamos a ver Por aquí Creo que no queda nada pendiente Queda ahí Bueno Un amarillo Quedó por ahí perdido Y solo tenemos Estas tres De este tipo Este por acá Ya los voy Juntando aquí todas Montando Avanzamos gratis Reclamamos Ok Otra más Se me quedó aquí Una pendiente Avánzalo gratis Luego Estos ya pueden venirse Por aquí A recoger Este me lo metes por aquí Y estos dos Me los fusionan así A montarse también Avanzando gratis Más materiales Más materiales Y me quedaban antes Pendientes también Este tipo de aquí Que no los he juntado Bueno Ahí los he juntado Ya sin querer Esos tres No pasa nada Juntamos aquí Ahora este otro Y ya tenemos aquí Otro más grandote Luego por acá Me das para hacer una tarta Así que vete Creando la tartita Este me lo avanza Es gratis Tenemos uno de dos Vemos ahí las misióncillas Aquí tenemos 35 de 40 Con lo cual ya Nos toca Ir desbloqueando Esto de acá Avanza 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 Tú ábremelo Y vamos a juntar Otra vez entonces Ahora Vale Quería traerlos todos Para aquí Los he juntado Sin querer Tú vete también dando cosas Que no vi Yo Esto está aquí Tiro Dropeame Dropeame Bien Hay aquí otro más Eso es Joder Este por acá Tenemos alguna Más normal No pues Fusionalas entonces Ahora sí tenemos De estas por aquí Se lo queda Esa Pues nada Este lo movemos Me ha creado dos Este de aquí Y creo que de ese No hay más Pues nada Ahí lo montas Este La tarta está creada Así que Reclamamos Ya tenemos ahí Los corazoncillos Suficientes Que me faltaban Desbloqueamos Esa zona Y tú Ponte A hacer Otra más Venga Vprint Reclamamos Y ahora Y ahora Podemos irnos Por aquí Y que Me vayan Desbloqueando Lo que falta Por abajo Está todo Creo Lo que sí que podemos Es moverlo de sitio Yo hasta lo pondría Todo junto En el sitio Que no creo Molestara Yo lo ve ahí Bastante bien Este Igual sí que No sé si me dejan aquí Estoy intentando moverlo Igual que Pobia este Mira este sí nos deja moverlo Pero este sin embargo El arbolito no Pues nada Si no deja No deja ¿Qué le vamos a hacer? Vale Tú me desbloqueas Me desbloqueas Energía por aquí Más energía Lo que sí que cada vez Van pidiendo Más energía Lo bueno es que subimos De momento Bastante rápido De nivel Entonces nos da Para jugar Una buena temporada El objetivo Supongo que será Desbloquear más Cada vez más mapas No sé el tamaño De esto Cuanto Bueno Se ve que es bastante Grande la cosa Y ocupar La mayor cantidad Posible Vamos Vamos ¿A dónde vas? Que tienes que desbloquear Todo Ya más que este Pide bastante Eh Si desbloqueamos este Ya me lo sacas Del medio No sé cómo andamos Despacios Por aquí abajo Vale Parece que nos hemos Quedado sin energía Como he dicho Vemos cómo empieza a volar Vale Despacios andamos Dentro lo cabe Bastante bien Avanzamos Cofrecillo Me abres esto Bueno Ya no me ha quedado Tanto espacio Por aquí abajo 10 de energía Por aquí 7 de energía Por acá Gratis Y vamos a ir Empezando ya A juntar No tiene suficiente Energía Hasta ya Toda la gratis Vale Pero ahora en cuanto Fusionemos estos Ya me debería de dar Vale Por ejemplo Metemos esta Que está aquí en cuenca Por acá Vale Tú también Por aquí Aunque como dijimos antes Lo tal es juntarlos todos Juntar todos los materiales Del mismo tipo Por ejemplo Vamos ahora Primeramente Con las Piedrecillas estas Llenar todo el mapita Lo juntamos todo Para lo que dio Lleva un poco de tiempo Eso sí Pero Es la forma de sacar Mejores Y más materiales Y queda alguno de estos Quedan dos todavía Este por acá Ahí nos dan Unos poquillos de orecios Este está completado Reclamamos Vale Me creas este Y tú Eh no me dejas hacer más De momento no Se tuvo de cansar el amigo Pues nada Quédate ahí Energía No de momento No me dejas ir para más Las piedrecillas Como dije Lo tal es juntarlas todas Vamos a mover Esto por aquí Por ejemplo Esto por aquí Veamos el arbolito Este Este Ah vale Este no me deja moverlo Clear Oh Interesante Ese es distinto Y harvest Podemos darle aquí Con gemas O esperar Pues hay que esperar Que se llene Unas cuatro horitas Para poder Recolectar Ahí tenemos Para ir desbloqueando Más terrenos Podemos hacer este Pues dale Hay que subir de nivel Hay que subir a nivel 6 Para desbloquear Este terrenito Y ahora deberíamos de juntar Pues eso Las normales Estas pequeñitas Por aquí hay bastantes Vamos a ver Este por acá Este otro más por aquí Ahí están Ahora Estas están Pasamos ya entonces Alas Un poquito más avanzadas Estas No Esta es más grandota Ahora si que vamos a hacer aquí Un bastante grande No se si que Mira aquí arriba Hay cuatro más Cuatro mayores Juntamos aquí todo Y tú Por aquí Ahora si Mira un montón de meleyes Que sacamos Experiencia Aparte Y ahora toca juntar Vale Esto ya la pongo aparte Porque tú no me sirves Ahora mismo Y quiero que me traigas Mira que bobo Esta aquí perdida Cuanto más las juntemos Pues mejor Menos cosas A juntar después Y esto creo que Con estas ya está Vale Pues fusiona por ahí Mira tú corre Este por aquí Ahora Tú No Esta es más grande A esos petalillos Que vienen por ahí Deberíamos de Ir dándole a todos Para que nos den más cosechas Para fusionar Aquí estos al final Solo tenemos tres Me da suficiente Y luego también tendría que hacer El de los pescados Mira los pescados Están ya todos aquí abajo Todos juntitos Ahí estamos Siguientes peixiños Pues aquí Aparte me han dado Dos de estos Pero no tenemos El tercer Arriba Solo hay piedrecillas Nada Vamos a juntar Entonces aquí Las hierbas Todas Lo que pasa es que Hay las que son más grandes Más pequeñas Por ejemplo Las que son más pequeñitas Nueva misión desbloqueada Este por aquí Este por aquí Este por aquí Ah mierda Se me ha quedado Este otro pequeñito Fuera de combate Fallo mío Fallo mío Y aquí Y aquí hay una cosilla Y aquí hay una cosilla Tú ya que te he dado Pues vente por aquí Abres este Más cositas Reclamado Venimos a este Recoletar Tú hazme este otro Este me lo lanzas gratis Y vamos sacando Nuevos materiales Nuevas cosillas Y por aquí No sé que me quedaba pendiente Vamos a ir a esta hierbita Pues nada Estos me los juntas Lo he dicho Cuanto más los juntemos mejor Menos cosas que tenemos que juntar después Aquí tenemos que ir Recolectando normal Materiales para craftear Y me queda todavía Esta zona de aquí abajo Como vemos Toda pendiente Desbloqueando Ya mandamos aquí estos dos Para que vayan ahí yendo Luego tenemos ahora Todo esto para dar Más materialcillos Pero de momento Esto yo Lo voy a ir viajando por acá ¡Nos vemos! ¡Chavales!